Atención San Cristobalinos, el pasado 11 de abril se dio oficialmente el inicio del semestre académico 2021-2 en la modalidad semipresencial, por lo que se vienen tomando las medidas respectivas para poder dar inicio a la semipresencialidad en el campus universitario de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. El inicio de clases implica que las autoridades, docentes, estudiantes y plana administrativa estén totalmente comprometidos con este arduo trabajo. Iniciaremos nosotros viendo todo el protocolo de bioseguridad que se ha implementado. En primer lugar, se está tomando muy en cuenta los protocolos de bioseguridad para el ingreso al campus universitario, aulas y laboratorios en este inicio de clases semipresenciales del semestre académico 2021-2 de nuestra Casa Superior de Estudios establecidos por el Ministerio de Educación. Los estudiantes, docentes y administrativos para el ingreso al campus universitario deben presentar su carnet de vacunación de forma física o virtual y en caso de presuntos signos de COVID deberán ser reportados al servicio médico ubicado en la Oficina de Bienestar Universitario. Se han instalado lavaderos de acero quirúrgico en las puertas de acceso a la ciudad universitaria como en cada una de las escuelas profesionales, esto con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el inicio de clases semipresenciales en nuestra Casa Superior de Estudios. El lavado de manos al ingresar al campus universitario es muy importante. En la primera clase, los docentes deberán indicar los protocolos y actividades y los estudiantes deben portar su mascarilla de tipo KN95 o doble mascarilla de tres pliegues y alcohol personal. Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos al Laboratorio de Procesos Agroindustriales, después de dos años y medio. De todas maneras, cumpliendo con las normas de bioseguridad, en esta oportunidad se exige para el ingreso al Laboratorio de Procesos Agroindustriales de que los jóvenes deben portar su mascarilla KN o en caso pueden utilizar esta mascarilla quirúrgica que deben ser dos. Si ustedes traen materia prima, deben utilizar el alcohol de 96 grados, ponerlos en la tina con la cuba de agua por un promedio de 15 minutos. En caso de que tengan ustedes frutas, utilizan el 3% del hipoclorito de sodio y colocan la fruta o el producto, la materia prima y debe estar por 15 minutos para bajar la carga microbial. Es importante que el docente, por favor, verifique en cada momento el cumplimiento del lavado de la mano. Es obligatorio que el joven tiene que hacer su lavado un promedio de un minutito y de esa manera no evitar cualquier tipo de, digamos, no de contaminación, en este caso Cruzada, que vamos a ser bastante cautelosos y evitando cualquier tipo de contaminación. Estas son las recomendaciones, cumpliendo, vuelvo a decir, con las normas emitidas, en este caso por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga, en cumplimiento con las normas de SUNEDO. Muy agradecido. Por otro lado, las carpetas estarán a un metro y medio de cada una, en el ingreso de cada aula, se contará con un dispensador de alcohol y si las prácticas duran más de dos horas, deben tener un intervalo de cinco minutos para que el ambiente se ventile y las ventanas abiertas para la mejor circulación del aire. Y de esta manera, ya pocos días de haberse iniciado la semipresencialidad en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga, hemos podido informar a todos ustedes las medidas de bioseguridad que se vienen tomando dentro del campus universitario. Para TV UNS, informó Pilar Rojas. Para TV UNS, informó Pilar Rojas